Póker Sports Radio Más que un deporte Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Amigos, tercer bloque de Póker Sports Radio Hoy creo que casi ya tres veces di la bienvenida No, 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 espérame Lo que pasa es que está emocionado ¿Está mejor? Sí, estoy mejor Está contento, está alegre Amigos, se viene una nueva fecha de el Madero Póker Ladies en el Casino de Puerto Madero Va a ser el día 29 de febrero Un buy-in de 300 pesos Se podrá realizar un rebuy y un adón por la misma cantidad Y el rebuy da derecho a 5.000 puntos en fichas Mientras que el adón va a ser de 10.000 puntos Esto se va a estar jugando en paralelo con el último día de la Madero Master Cup de 4K el día 29 de febrero Y recuerdo que tuvimos a Luciano Jursicín la semana pasada Dio una primicia Dio una primicia, ¿no? ¿Cuáles fueron? ¿Se acuerdan? Sí, obviamente Yo le digo una Una Jacqueline Bayro Ligonat Exacto, la compañera del señor De Ruta De Ruta Y dijo Miriam Duarte Miriam Duarte Que la compañera de él De él Que mínimo Mesa final Dijo Y claro, y si así Dijo también que venían al programa Que venían al programa Pero mire lo que es loco en el Facebook A ver Porque está Mariana Di Girolamo Diciendo Guau, que lujo que Lucho opine bien de mi juego Gracias chicos por darme esta alegría Y gracias por los saludos Y si todavía nos están esperando para el desafío Besos Es verdad Vamos a ir por el desafío Así que está Usted va también, obviamente Vamos a hacer Descende el día, sí Bueno, por eso digo Ellos son tres Nosotros somos tres O sea, está para jugar un 6 Max ¿Cómo no? Vamos a ir a jugarlo Entonces, obviamente que estuvimos hablando El día del torneo de Lucho Acerca de las mujeres También en la semana pasada Estuvimos con Tamara Benatuil Que le estuvimos preguntando Entre Mariana Di Girolamo Gaby Saravia Bárbara Barlet Y demás Es por eso que estuvimos hablando De las señoritas Y el circuito de póker Damos vuelta a la página No me aguanto más El nuevo video Más al baño No, no, no Estoy bien, estoy bien Fisiológicamente Pero no aguanto más Los videos de Santa Fe Creo que se termine ya ¿Por qué? Y porque me recuerdan Algo muy triste Usted dice que la producción Le está mojando la oreja Sí, le está mojando la oreja Porque obviamente Vamos a ir a tomar una revancha Bueno, pero ahora tiene Un doble app Vamos a dejarlo En pausa el doble app Vamos a ver La última parte Del video Mío En Santa Fe de Fish ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música 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 This is the end, beautiful friend This is the end, my only friend The end of our elaborate plans The end of everything that stands The end, no safety or surprise The end, I'll never look into your eye again Can you picture what will be So limited and free Just ready and need a song No llores más, qué sentimental que está hecho hoy, viejo Me gustó la plaquita final Llegué en auto, camineta, bajá Vino botones a recibirme, todo bien Y me fui maceto Te la pasó hablando por teléfono, vio Te la pasó hablando por teléfono, todo bien La verdad fue patético No, y aparte el ganador de un lado y usted del otro Estaba por tirarse del balcón Siete niveles duró ¿Siete? No, poco más En el siete estaba con ficha Siete niveles de 20 minutos Lo estuvieron filmando todo el tiempo Lo único que lograron detectar fueron Oline suyo preflop No, no Poflop también hubo Poflop hubo Hubo un Olin, Poflop Claro, sí Eso de jugar la mano hasta el rib No No me pedas Y aparte me llamó la atención el tema de las fichas ¿No puso las fichas en...? ¿Las de mayor valor las tenías atrás? No, no Las tenía a toda vista ¿Y por qué las de 50 no eran más caras que las verdecitas que eran de 10? ¿Las rosas no eran de 50? Pero las tenía... ¿Se veía? Sí, sí, sí No, no, eso, eso Usted mire sus cartas al final No mire sus cartas al principio No ponga cara de... Ay, Dios mío, está bien Raze No, hombre No Patético Patético Tengo que ir a las cosas Un poquito más de actitud ¿No? Actitud Actitud Ya sabe que para este cómo va a ser? A la dos O dos 50 O primero Ahí está Yo cuando veía recién que estaban las dos Esto no lo había visto antes Que estaban los dos Me veía en un futuro ¿No? El señor con bigote, pelado Ganando un fish ¿En algún momento? Ah, usted no lo veía como la comparación del que se fue No, sí, claramente era ese ¿Qué se siente estar del otro lado de la gloria? O sea, porque usted lo soñó Ahí yo lo vi en las imágenes Sí Rodeado de las promotoras Todo Entregando licor Y usted solo en la habitación con el productor Yo recuerdo una vez que alguien me dijo Habíamos ido al casino Preguntamos cuánto champán había en el casino Sí Me los compro todos ¿No? Sí Una anécdota Una anécdota De alguien Hubiese hecho lo mismo ¿Qué hay en pan? Pero no sé ¿Qué vamos a hacer? Y otra cosa Sí El look Mario López El look Mario López Pobre Mario, señor No, porque dije el look Solo el look Una gafa grande Y la boina Nada más Chicos, ni los bigotes tiene Mario Va, tiene un candadito Perdón Mario Perdón que haya usado tu look Perdón a todos ustedes por las imágenes Es lo único que les puedo hacer Perdón, pero gracias al look ese La gente apostaba y se iba automáticamente No, me gustó también que estaba al lado suyo Que no sabía si mostrarse o no mostrarse Vio que estaba ahí Cuando usted lo focaba a la cámara Cuando usted hablaba Ah, una cosa más Cuando lo elimina y se toca los genitales La persona que lo eliminó ¿Por qué fue eso? No sabría decirle Debería explotar a la persona que lo elimina No sé Bueno, no sabremos No sabría decirle Pausa Ah, ya nos vamos No, no, pero quería la consigna Me lo dice en el próximo bloque En el próximo Vamos para el cuarto Amigos, vamos a la pausa Ya volvemos con más Poker Sports Radio Último bloque, cuarto bloque Quién se llama Poker Sports Radio Más que un deporte